Minutos después de las 6 de la tarde, llegó acá la comisaría 40, Patricia, la mamá de Xiomara, traía su teléfono celular y ahí había recibido 3 mensajes de WhatsApp emitidos desde el teléfono de Xiomara y además una llamada directamente donde le exigían los 30 mil pesos y una cantidad indeterminada de drogas. ¿Qué decían los mensajes de WhatsApp? El primero, y era la voz de un hombre, se presume que el conocido, el chofer, el dueño del Fiat Duna, decía, Patri, tengo a Naomi, que es el segundo nombre de Xiomara. Después, un segundo mensaje le decía, llamame urgente y un tercer mensaje, todos pegados, todos a las 17.50. Recordemos que el secuestro fue a las 17.30. El tercer llamado directamente le pedían a Xiomara que le cuente a la mamá dónde estaba y ahí se escuchaban aparentemente unos gritos desesperados de la nena. Bueno, Patricia llegó acá minutos después de las 18 y venía con otro hijo y venía también con una chica de 15 años, compañera de colegio de Xiomara, que es la que contó que ella se subió voluntariamente al auto porque aparentemente conocía a las personas que iban adentro del auto. Por eso la otra chica, también menor de edad, llegó a esta comisaría donde acá sí, Guillermo, les tomaron las denuncias porque recordemos la familia señala que previamente fueron a la comisaría 38, que es la que está más cerca del colegio, y que ahí no les quisieron tomar la denuncia. Y que vinieron acá, que es la comisaría del domicilio, y acá sí, les tomaron la denuncia y la cursaron rápidamente a la justicia federal. Si había alguna cuestión turbia o alguna cuestión muy relacionada con la mafia, algunos nos preguntaban por qué, si había algo así turbio, van a la comisaría. Generalmente si alguien tiene algo que ocultar, no va a la comisaría, pero la familia sí fue. Sí, bueno, eso ya es todo parte de la investigación. Recordemos que está en manos de la fiscal Mangano, de la justicia federal, y también del juez Claudio Bonadio. Todo lo empieza la división de antisecuestros de la policía federal. Esto pasa todo en el transcurso de la tarde de ayer, Guillermo. La mamá, cuando recibe estos tres mensajes de WhatsApp, y después directamente una llamada en la cual se negocia el rescate de Xiomara, inmediatamente va primero a la comisaría 38, donde no le toman la denuncia y después se viene acá a la comisaría 40, donde sí empieza a tramitar la causa, y finalmente acá sí le toman la denuncia, pero rápidamente, como el protocolo indica, la elevan a la justicia federal. Y recordemos que además, cerca de la medianoche, cuando termina todo, cuando se da todo este desenlace trágico, ya la policía federal estaba tras la pista del auto, porque se tenía el auto con marca, color y patente del auto en el cual tenían secuestrada a Xiomara. Recordemos además...